La denominada enfermedad del siglo XXI es el estrés. Ha provocado un descomunal uso del calmante Xanax a través del país. Según varios doctores, este medicamento es el onceavo más prescrito y es más adictivo que la heroína. Expertos en salud afirman que sacar a un paciente de la adicción del Xanax es muy complicado y que puede ser hasta mortal debido a que la desintoxicación puede provocar convulsiones y hasta infartos.